El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, compartió con el Consejo Municipal de Osa sobre el trabajo que realizan los cuerpos policiales en ese cantón de la región Brunca. Entre los temas mencionó la creación de una política de seguridad para el cantón, basada en la Política Nacional de Seguridad Costa Rica Segura Plus, así como la lucha frontal contra el microtráfico de drogas, el trabajo de la Policía de Fronteras en Cierpe de Osa y la activación de la figura de flagrancia en el cantón por parte de la Fuerza Pública. Importante que hoy estamos acá ante el Consejo Municipal de la Municipalidad de Osa y su señor alcalde, poniéndonos todos juntos a trabajar en pro de la seguridad. Pero lo más importante es que también se va a trabajar en la construcción de una política de seguridad para el cantón de Osa, que emana de la Política Nacional Costa Rica Segura Plus y es la forma en cómo se está territorializando nuestra política nacional para tener ese gran impacto y que construyamos entre todos seguridad pública en Costa Rica. El jefe policial de la Fuerza Pública de Osa brindó el informe de rendición de cuentas del trabajo, la cantidad de personas aprehendidas de comisos de armas y drogas y las acciones preventivas que se efectúan en las comunidades de ese cantón. Es súper importante que nos haya visitado el señor ministro de Seguridad, acompañado también del viceministro y del director regional, para trabajar de manera articulada en materia de seguridad ciudadana en nuestro cantón. En la actividad participaron el viceministro de Seguridad Erick Lacayo, el alcalde de Osa, Mainor Anchía y los representantes de la comunidad. Seguridad Erick Lacayo, el alcalde de Osa, Mainor Anchía y los representantes de la comunidad.